No me queda mucho que agregar, simplemente decir que venimos acá a esta movilización desde la CTA. Cuando Julio planteó el paro de 72 horas, nos comunicamos inmediatamente con él y planteamos la necesidad de poder hacer la movilización en conjunto. Porque queríamos dejar aclarado, expresado en la calle, no solo en los papeles, lo que acaba de explicar Julio, por qué nos oponemos a estas leyes de reforma de la justicia que ha enviado el Poder Ejecutivo. Y nos oponemos fundamentalmente porque estamos en defensa de la democracia, no desde un lugar corporativo, que tenemos mucho para decir respecto a los ataques a los trabajadores que aparenta que lleva aparejada esta reforma. Porque sabemos los trabajadores, cuando reformaron el Estado, en la época del neoliberalismo, cortaron el hilo por lo más delgado, y cuando decían que era para fortalecer el Estado, para que estuviera en servicio del pueblo, para que hubiera más salud y educación, lo que hicieron fue desguazar el Estado y dejar a miles de trabajadores en la calle. Esa fue la reforma del Estado. Y con esto quieren hacer lo mismo, pero con la justicia. Por eso, digna actitud de los trabajadores judiciales, de estar de pie y no de rodillas. Por eso es que les he pedido. Saludar con profundo respeto a la mayoría porque hubo en estos días mucho periodismo diciendo, comentando, los diputados de origen sindical para votar a favor y en contra de lo que dicen las centrales sindicales. Bueno, se acabó, se acabó la mentira. Como a veces algunas fotos que aparecían, y resulta que a la hora de definir los trabajadores y los dirigentes de los trabajadores, estuvimos en la calle peleando, y aquellos que se sacaban votos estaban acá adentro votando junto con el gobierno. Ahora, con todo respeto lo digo, y corre por mi cuenta. Aquí enfrente hay una carpa blanca. Y yo creo que los trabajadores nos tenemos que diferenciar de algunos que se paran en esa carpa blanca. Macri va y habla como un adalí de la justicia, y termina votando luego todas las leyes, junto con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que no nos quieran engañar los trabajadores y el pueblo. Son lo mismo. Pero nuestros diputados, no se confundieron. Por eso están acá arriba. Y eso es orgullo. Hoy podemos decir que también en el camino de la unidad de acción estamos todos juntos, por distintas causas que se acarpa, pero también en contra de esta reforma y de esta cooptación de la justicia que quiere hacer el Poder Ejecutivo. Y compañeras y compañeros, como dijo Julio, si la llegan a votar, no tiene que moverse una pluma en el Poder Judicial en la Argentina. Tiene que haber un paro contundente, pero también va a haber un paro nacional a corto plazo de todos los trabajadores por decirle basta a esta política de ajuste. ¡Fuerza compañeras y compañeros!